¿Alguna vez te sentiste en una encrucijada en donde tuviste que enfrentarte a una dificultad que parece, uy, esto es insuperable? Bueno, te quiero dar la bienvenida a este video, tenés que estar acá. Hoy vamos a descubrir cómo encontrar esa valentía en vos. Que cuando te venga algo difícil diga, ah, sí, es por ahí. Y eso es muy importante que lo pongas en práctica. Donde entra el valor que tenés que tomar para dar el paso. Así que vamos a este tema que es sumamente importante. Poner mucha atención y andar a buscar para anotar para que después estés poniendo en práctica esto. Vamos con eso. ¡Hola, almas de superación! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén expandiéndose. Si no me conocés, si sos nuevo o nueva en el canal, bueno, mi nombre es Anabel Valentini. Estoy acá para ayudarte, acompañarte a que vos conectes con tu ser, con tu esencia, con quien verdaderamente sos, para que seas valiente. Porque vamos a hablar de el valor, la valentía de ser. Entonces, muy importante que tengas muy presente esto que te voy a compartir a continuación. Vamos a empezar con una historia. Y esa historia tiene mucho que ver conmigo. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con historias o contar, porque me parece que es la mejor manera de que una persona se pueda sentir identificada con lo que digo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Que cuando yo era chiquita, bueno, yo tengo cuatro hermanos más, somos cinco. Y yo soy la tercera. La tercera, somos cuatro mujeres y un varón, el varón es el cuarto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo lo veía súper injusto, que mi mamá, yo sentía, seguramente no fue así, pero bueno, fue mi percepción, que mi mamá siempre me pedía todo a mí. Yo digo, qué injusto, che, somos cinco. Y el único nombre que está en la boca de mi mamá es Anabel, hace esto, Anabel, hace lo otro. Y los otros. Entonces, yo ahí me sentía no valorada. Entonces, ahí es donde empezó a operar la desvalorización en mí. Y yo buscaba hacer todo lo que mi mamá me decía. Pues yo quería que me dé valor, pero yo sentía que ella el valor no me lo daba. Claro que me lo daba, me lo daba a su manera. ¿Y qué pasa? Y eso tenía mucho que ver con el relato que yo me contaba. Porque mi relato era, che, mamá, no me da el valor que yo quiero, me está pidiendo que haga esto, me está pidiendo que haga lo otro y no me aplaude. O sea, no veo que me diga, che, Anabel, la verdad que sos una genia, me hiciste esto, me hiciste lo otro. Eso era lo que quería Anabel, la niña. Y seguramente el valor venía desde otro lugar. A lo mejor el valor venía con un plato de comida. A lo mejor el valor venía con, che, hija, te voy a pedir esto. O, porque sos la única que podés hacerlo. Pero ese relato no venía, no existía en mí. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque esto tiene mucho que ver con el valor, ¿no es cierto? Esto de que muchas veces buscamos esa importancia en el otro, que el otro me muestre que yo soy importante, que el otro me muestre que yo valgo, que el otro. Entonces, es muy importante, o sea, hagas este ejercicio de honestidad. El primer paso es, yo estoy buscando que los demás me den el valor. ¿Y yo cómo me lo doy al valor? Porque ahí van a saltar un montón de cosas, ahí van a saltar necesidades que no estuvieron cubiertas cuando vos eras una niña, un niño. Y que estás buscando eso afuera, de una manera externa. Quiero que me dejes acá un comentario. Si vos te sentís identificado con esta pequeñísima historia que conté al principio, si te pasó lo mismo, o si vos sentís que vos estás siempre buscando que el otro, o el que está del otro lado, sea el que te diga, che, la verdad que esto que hiciste es espectacular, che, la verdad. Y fíjate qué importante que es lo que te estoy diciendo, porque así mismo venga, no sé, el rey de España, y te diga, che, la verdad que esta comida es espectacular. Fue la mejor comida que comí en mi vida. Sí, vos te vas a sentir contento, o contento, si sos el que hiciste esa comida, sos el chef de ese lugar en donde fue a comer esa persona, pero no te vas a sentir del todo llena o lleno. ¿Por qué? Porque eso no nace de vos, y lo estás esperando afuera. Y es el típico ejemplo de cuando sea millonaria, o cuando tenga dinero, cuando tenga una casa, cuando tenga un perro, un gato, un hijo, una mujer, voy a ser feliz. Y nos damos cuenta que no funciona eso, que no es así. Quiero que me dejes en el comentario, a ver qué te parece esto que te acabo de compartir. Porque el tema este del valor, yo lo relaciono mucho con la valentía. ¿La valentía de qué? La valentía de ser. Vos fíjate, yo anoté, la valentía no es solo que uno enfrente los miedos, sino que tiene mucho que ver con que vos abraces tu autenticidad. Porque si vos no podés abrazar tu verdad y actuar en consecuencia desde ese lugar, bueno, te voy a decir que no vas a estar viviendo una vida real, vas a estar viviendo una vida de mentiras. ¿Por qué? Porque vas a estar tomando una actitud que va a estar más perfilada en el otro que en vos. Entonces, eso no tiene que ver, para, acá te voy a aclarar algo. Nos han hecho pensar que que uno piensa en uno es ser egoísta y eso es mentira. Vos sos egoísta si vos primero estás pensando en el otro porque lo único que buscas es conseguir algo. Entonces, vamos a salirnos de eso y vamos a conectarnos con, che, si yo me doy amor, yo lo puedo compartir. Porque si yo no me doy amor y yo digo que te doy amor, vos sos lo más importante, lo único que hago es alimentar la dependencia emocional porque lo estoy haciendo porque quiero recibir algo a cambio. Entonces, es muy importante que tengas muy presente esto. Ser uno mismo en un mundo donde constantemente te están diciendo que vos hagas de una manera diferente a esa. No, 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 vos no tenés que ser vos, vos tenés que hacer lo que hacen todos los demás. O sea, no importa si vos te sentís mal. Entonces, mucha atención con eso porque es muy importante. O sea, que vos, con todas sus consecuencias, seas fiel a vos y que nos busques ser igual a los demás. Esa autenticidad es la que nos hace libre porque a partir de eso es lo que va a empezar a hacer la diferencia en tu vida. Bueno, Anabel, listo, ya entendí la valentía, ya entendí, bueno, listo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago porque me cuesta mucho darme el valor? Bueno, lo primero que tenés que tener presente para vos sentir que sos valioso y que sos importante es tenés que darte eso vos. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, vas a tener que empezar a trabajar con el límite hacia vos. Anabel, ¿pero cómo hago para ponerme límites? Ahí es donde está el tema, ¿no es cierto? De que si vos sos una persona permisiva porque de repente, ay, no, pero ¿cómo le voy a decir que no a esta persona? Bueno, pero no le cuesta nada hacer esto por más que no quiera. Bueno, ahí no te estás poniendo el límite. Ahí estás haciendo por más que no tengas ganas, estás haciendo lo que no querés, lo que no te gusta. Bueno, listo. Entonces, es importante que empieces a ponerte límite. Es importante que te empieces a respetar. Es importante, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo contrario a lo que venís haciendo. Tan sencillo como eso. Hacé lo contrario a lo que venís haciendo. Si siempre decís que sí, bueno, empecé a decir que no en algunas cosas. Obviamente, desde esa sinceridad. Tampoco va a decir que no porque, bueno, voy a poner en contra y voy a decir que no ahora todo. No. Seamos coherentes. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es la coherencia? Lo que siento, lo que pienso, es lo que digo y luego lo que hago. Eso es ser coherente. Yo nunca te voy a decir, estoy recontenta, estoy recontenta de que estés acá. No sabés, estoy súper contenta, me encanta. Me encanta que me sigas, gracias, gracias. Estoy, no sabés, estoy recontenta. ¿Quién me va a creer? No me va a creer absolutamente nadie. Tengo que ser coherente. Lo que te estoy diciendo lo tengo que expresar con mi cara, con mi cuerpo, con todo mi ser. Y vos te quedás con eso porque hay una información a nivel inconsciente que vos conscientemente no la sabés, pero vos inconscientemente sí la sabés. Entonces, vos te quedás con esa persona que es coherente. Así que mucha atención con esto. Quiero que me dejes acá en comentario. Y sí, algo muy importante. Si querés ir profundo con el tema de los valores, bueno, en mi segundo libro, no sé si se ve ahí, Súperate día a día. En mi segundo libro yo hablo más en profundidad, donde ahí desarrollamos habilidades. Porque hablo mucho de los desafíos, de la superación, de que todo en la vida es superarnos. Y, bueno, ahí entran las habilidades, los valores, la disciplina, la constancia, la dedicación, la convicción. Bueno, si querés mi segundo libro, acá abajo tenés el link, podés acceder a él. Y si todavía no te suscribiste al canal, ¿qué estás esperando? Suscribite para que podamos seguir estando juntos en este camino que tanto me gusta compartirte, para que vos diariamente puedas empezar a conectarte con quien vos verdaderamente sos. Tenés que hacer cosas para eso. De la nada no vas a estar conectado con vos. Entonces, empecemos por algo. Así que, bueno, agradezco que estés acá. Nos vemos en el próximo video. Y si te gustó, me va a encantar leerte. Muy importante que me deje tu comentario. Y dale like si te gustó lo que te hago de compartir. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.